¿Qué es el rap de Minecraft? Este es el rap de Minecraft Mmm Ya, 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 ya está empezando ¡Mainka! Y estaba caminando ahí en Minecraft Y en eso me encontré un cubito Y no podía creerlo Hay un cubito en Minecraft Es que es raro Cubito es en Minecraft Y a la nada en eso me encuentro Un lagarto gigante Y dije ¿Qué es eso? ¿Qué es ese lagarto gigante? Después mi amigo Roberto me dijo Que era un creper Y pues Pasé a jugar Mucho Minecraft Sí, mucho Minecraft Y en eso Roberto se muere al tercer día Y resucita al tercer día Y en eso me hago un piquito Un piquito de De metal Sí, de metal Ajá, metal Y de la nada en eso Ajá, en eso Resucita a mi amigo Roberto Y mi amigo Roberto Se fue con eso Sí, eso Le quitaron un hueso Y en eso Le pusieron otro hueso Y Roberto Murió Por sobrepeso Porque estaba muy obeso Porque estaba muy obeso No Que C uns tx 軸 que hay y vi que tuvo mucha mala aceptación de minecraft 2 digo 1, haré el 2 porque esto me va a salir más bonito ¿no? déjalo eso porque la otra no sé escucha ahora ya y como dice llevan una unida unida aja unida llevan una unida en una encabada me encontré un una vaca y no sabía que habían vacas hasta que mi amigo Roberto me dijo que habían vacas vacas ah y luego me fui a comer comer que? ah pues ah cuero vaca si cuero vaca empecé a comer cuero vaca y bueno ya comí con la vaca y luego comí con la vaca y luego el minecraft y el minecraft y luego y luego me muero Roberto le diagnosticaron que no tendría otro hueso porque perdieron su hueso eh eh y y y gracias a eso le operaron la hernia y el hueso porque tenía un hueso en la hernia mmm entonces un creper lo atacó y se lo comió el creper ajá y después un elefante si un elefante y 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 muchas gracias por estos mil suscriptores la verdad no tenía ni idea de que iba a llegar con esto y más con mis videos que la verdad digamos que no están tan interesantes como para que gente se suscribiera pero mil suscriptores es un logro para mi se los juro y 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